Hola amigos, en este capítulo hablaremos de la génesis de la constitución de 1980. Fruto de la grave crisis institucional y social que afectó a Chile en las décadas de 1960 y parte de 1970, al asumir el gobierno militar del país, las fuerzas militares consideraron necesario activar la función constituyente en su faz originaria para dotar de una nueva institucionalidad a Chile, la cual permitiera salir del caos y el desgobierno en el que estaba asumido para nunca más volver a caer en un quiebre semejante, en teoría. La génesis de la constitución de 1980 por vía originaria se concretó como lo refleja el diario oficial el 12 de noviembre de 1973, siendo publicado el decreto supremo número 1064 del 25 de octubre de 1973 que creó la comisión constituyente, la cual se denominó Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, llamada coloquialmente como la Comisión Ortúzal. La integraron desde un comienzo juristas de connotada trayectoria académica y pública, vinculados a sectores políticos de derecha, centro y centroizquierda. Podemos nombrar a... Como lo señalábamos, juristas de connotada trayectoria académica y pública. Y como lo dijimos anteriormente, los sectores que trabajaron fueron juristas de izquierda, centro y derecha, lo que permitió un gran abanico de ideas y amplia representatividad de su concepción politológica. Con el transcurrir de los años, ya en 1977, renunciaron a la comisión los juristas Evans y Silva Bascuñán por razones políticas, mientras que el mismo año también lo hizo Jorge Ovalle. En su reemplazo ingresaron Luz Bulnes Aldonate, Raúl Bertelsen Repeto y Juan de Dios Carmona. El señor Enrique Evans de la Cuadra, jurista y abogado, que formó parte de la Comisión Ortúzal, señaló el 16 de marzo de 1977 lo siguiente. Abro comillas. Y me han demostrado que es posible el encuentro, aún de las posiciones que aparecen en un momento más irreductibles, cuando existe una dosis de buena fe, el espíritu democrático y la conciencia de que se está realizando un servicio de bien colectivo. Ruego a Dios que vuestra tarea culmine con el éxito que merece su enorme trascendencia para el futuro de Chile. Los abraza a todos, su amigo de siempre. Cierre comillas. El resultado del trabajo de la creación de la nueva constitución fue Número 1. La comisión trabajó hasta el día 5 de octubre de 1978. Número 2. Y esto es un elemento muy relevante. En un clima de absoluta paz y tranquilidad en las calles, sin presiones de ningún tipo ni estallidos de violencia, que pusieran en riesgo la integridad física y psicológica de los comisionados. Número 3. El anteproyecto constitucional se trabajó arduamente durante 417 sesiones, y en más de cuatro años de trabajo participando en ella una gran cantidad de juristas destacados. Se crearon comisiones y subcomisiones. Algunas de ellas se les encomendó incluso la tarea de preparar un anteproyecto de normas constitucionales sobre la materia que les ocupaba, así como proyectos de leyes sectoriales para desarrollar el contenido normativo que no era posible abordar en la constitución, dada su extensión y especialidad. Número 4. La comisión encargó a un grupo de expertos el estudio de ciertas materias que requerían un análisis técnico extenso que diera insumos jurídicos necesarios para redactar el texto constitucional. Así se creó la Subcomisión de Sistema Electoral y Estatuto de los Partidos Políticos, la Subcomisión de Prensa y Medios de Comunicación Social, y la Subcomisión sobre el Derecho de Propiedad, entre otras. Y número 5. Todo el análisis jurídico desarrollado por los comisionados, subcomisionados y expertos invitados consta en 11 tomos que bordean las mil páginas cada uno, los cuales están disponibles para su descarga en línea en la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, lo que podemos señalar es que dentro de la génesis de la Constitución de 1980 por vía originaria, fue que hubo un anteproyecto inicial. Una vez remitido el anteproyecto constitucional por la Comisión Ortúzar, este fue revisado por el Consejo de Estado, un organismo asesor de la Junta de Gobierno que era presidido por el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Después hubo un nuevo anteproyecto. Luego de dos años de trabajo y 57 sesiones, dicha instancia remitió un nuevo anteproyecto modificado, el cual contaba con 120 artículos permanentes y 57 transitorios. El de la Comisión Ortúzar tenía 123 y 11 respectivamente. Y, posteriormente, hubo correcciones finales. Donde fue la propia Junta de Gobierno la que aplicó las correcciones finales al texto que en definitiva se previsitó el día 11 de septiembre de 1980. A continuación, los resultados. Haciendo un resumen, podemos decir que la nueva Constitución aprobada se previsitó el día 11 de septiembre de 1980, obteniendo un 67% de aprobación y entrando en vigor en marzo de 1981 con 120 artículos permanentes y 29 disposiciones transitorias. Y todo esto después de un largo y arduo trabajo, no tan solo de la Comisión Ortúzar, sino que también de distintos equipos encargados en su creación. Muchas gracias por su atención. Aquí terminamos el capítulo de la Génesis de la Constitución de 1980, extraño del pequeño manual constitucional de Henry Boyce Lawyer.